reiniciamos nuestras transmisiones vespertinas a las 5 de la tarde con un nuevo recorrido por la historia yumurina en el espacio reseñas a las 5 y 3 minutos el noticiario hoy con sucesos actualizados de la jornada matancera y seguidamente el chirivitil para que los más pequeños disfruten de un mundo de fantasía respetar a los animales es una obligación amarlos es un privilegio